Hola a todo el mundo, soy Elias360 y os traigo este nuevo vídeo y esta vez estamos en Red Dead Redemption triple 2.0 Estoy con Ángel y con Zelen Dust, Zelen Dust, o te voy a llamar Zeppelin, así es como te voy a joder Ala, ya está, tal cual, ¿sabéis? Ala, ya está, Zeppelin Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer hoy? Es la primera vez que Zelen juega al... bueno, es la primera vez que juega al Red Dead Redemption directamente, ¿no? Sí, directamente, correcto Bueno, pues entonces sabrás que puedo matar a tu burro ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta, para, 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 cabrón! Claro, matas al burro de mi colega Puto granjero Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Vale, a ver, Zelen, en este juego existen unas cosas que se llaman mancos, como tú, no, es broma A ver, existen las guardias, ¿vale? Las guardias son como, por así decirlo, pues que tienes que limpiar un campamento, por así decirlo, ¿vale? Entonces vamos a hacer una de esas, me imagino que... ¿Cuánta munición tienes? Tendrás un arma que se llame Volcanic, ¿verdad? O Cattleman, Revolver Cattleman Tengo la adicción goti nomás Tiene la adicción goti, que tiene lo de la... lo del DLC este de los... Zombies De los zombies Que yo me lo compraré Ángel, ¿tú lo tienes? De los zombies No Bueno, seguramente nos lo compremos, pero cuando se confirme si... Si no se van a cerrar los servers y demás, evidentemente Así que nada Lo que vamos a hacer es, como te he dicho Ir a alguna guardia de estas Una guarida Vamos a ir a esta A ver, partidas de banda No, partidas de todos contra todos No Vale, estamos al lado de una Pero... No, creo que esa es con el pack también Ah, y el pack A ver, vamos a teletransportarnos lo primero de todo Vamos a... Vamos a transportarnos, venga Seguidme Venga, transportémonos Vamos Eh, no, 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 pero al trote, eh Al trote Ah, ah, ah Espérate Que mi cabello es hueón Venga, vamos Corres demasiado Sí, luego me cansaré Venga, vamos Bueno, vaqueros Bueno, a ver Veamos a donde nos teletransportamos Lo primero de todo voy a mirarlo A ver, un momento Aquí estamos en... Me ha tirado el caballo Se la ha cansado bien Se ha cansado y te ha tirado Sí Ha sido súper cómico A ver Vamos a transportarnos hasta... Esta no me gusta A ver ¿A cuál vamos? Chuparosa Vamos a tesoro azul Venga A tesoro azul que esa mola bastante Pero nos tenemos que transportar a algo que esté cerca Vamos a ir a chuparosa Tenéis que transportaros A chuparosa Venga, transportaros a chuparosa ¿Tú sabes cómo va el Cemen? A ver, sí, ya le he dado Vienes hasta aquí Vamos a chuparosa A ver... Chuparosa Chuparosa o aquella ¿Dónde está chuparosa? Aquí Ahí la chupa Pues chavales Vamos a hacer tesoro azul Que es una de mis guardias favoritas Por así decirlo Porque en el modo historia Se ponen a quemarlo y de todo Está bastante guay No voy a hacer spoiler Pero... Gracias Mueren todas las urugas del mundo A ver, ya estamos aquí, ¿no? Nos ha dejado cada uno a tomar por culo Sí, tío Yo estoy con Ángel Uy, uy, que me caigo A ver No pasa nada Vamos a reunirnos Ahí está, ahí está, Lía O sea, estamos aquí a la Mira, estoy gritando ¡Tener cuidado! ¡Tener cuidado! ¡Tener cuidado! ¡Ada! ¡Joder! Es que lo veía, tío Mira el puto Ángel Me creía que era como el GTA, tío ¿Te creías que era como el GTA? Es que te metes una hostia Desde 8.000 metros Y te da pena A ver Depende de donde aparezca Celent Joder, sí que tardan aquí, ¿no? Para reaparecer No, ya estoy ahí, ya estoy Llama a tu caballo, Pancho Estoy llamándolo, pero no viene ¡Mulo! ¿Dónde está el mulo? De los cojones Bueno, aquí está A ver Sube, ¡sube, caballo! Sube, caballo ¿Dónde está mi mulo? ¡Te atropello! Soy mortal, chaval Y un cerdo también Estoy guarro de cojones Es que eres un minero Estoy reenegrío ¿Dónde está mi mulo? Déjame tu caballo, anda Yo llamo a otro Toma Que mi mulo está cipotado Y no viene Apropiálo ¡Epa! ¡Epa! ¡Eco Celent, tío! ¿Cómo ha sucedido? Bueno Venga Eh... Vamos por... No sé dónde estará el caballo, tío Vale, ya viene Vale, pues chavales Vamos a Tesoro Azul Venga Tesoro Azul El Celent está encima de un caballo Sí ¿Y dónde quieres que esté? Pues... Eres invisible, tío Para mí ¿Eres invisible? No pasa nada Sí, sí No lo veo, te lo juro A ver ¿Tenéis munición y demás? Eh... Eso creo Sí Poca, pero tengo algo Vale, de todas maneras Hay aquí unas cajas de De die Y de... De munición Yo creo que voy a cogerla Porque no sé cómo voy, sinceramente Vale, vale Ya me ha tirado el caballo otra vez Hijo de puta A ver Vale Me paso, me paso Y... El caballo, pues me pega Vale, pues ya estamos aquí Vale Vamos a pie Celent Mientras viene Ángel Que avance un poco más con el caballo Ok Sacan mi revolver ¡Zcoffil! A ver cómo era esto para cambiarlo Ah, sí Vale Bueno, pues chavales Vamos a por tesor azul ¡Vamos a por tesorito! Tesorito azul Lo mismo tendríamos que haber avanzado un poquillo más en caballo Pero no pasa nada Con los caballos, sí No pasa nada Eh, tengo algo que necesitaremos Voy a coger un poco de plantas Ya está ¿Esto son cardos para comer o qué? Es un higo chumbo Ah, vale Es un higo chumbo Venga, avanzad Mata a todos los... ¿Qué te está disparando, tío? ¿Qué coño? Madre mía ¿Lo has visto? Sí, tío Te has metido un tiraco desde el armón Increíble, tío, eh Madre mía, tío Proplayers del puto Red Dead Redemption ¿Cómo te han dejado, tío? ¿What? ¿Otra vez? Ala, ala, ala ¿Te han dado otra vez? Sí, tío ¿Desde dónde? Desde tu espalda, marita Me ha quemado a huevo El puto Ángel ¿Has sido tú? El puto Ángel No, han sido ellos No te jode Gilipollas Tú también Nada Como flipa, tío Digo, la IA Madre mía Espérate, que toco la campana Venga, salid Me voy Venga, venga, venga Avanzad hasta las primeras cajas Aquí haciendo planking Me voy a quedar Ojo No hay nadie Vale No hay nadie Venza los refuerzos de los bandidos No, es que vienen ahora de fuera Ah Oh, Esther Esther Time ¿Dónde están? Aquí Tengo miedo Dios Ahí está, venga Hay armas Si subís por aquí Está la High Powers Si no recuerdo mal Oh my Sí, sí Ven, ven Zelen Aquí está la mejor arma En verdad Yo creo, eh A mi parecer Bueno, de pistola por lo menos Lo único que creo que ahora Tienes que esperar un poco ¿Qué coño? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Ya? ¿Ya está? No lo hemos pasado No lo hemos pasado ¿Ya está? Pero... ¿Qué va? Si esto era larguísimo ¿En serio? ¿Qué me estás contando? O sea, me he cargado al tío ese Y ya hemos ganado ¿Qué dices? Aquí no está la High Power, eh Me vacilas, tío Elías, esta misión es una mierda Que no, que era larguísima, hombre Pero si la subí yo muchas veces Cuando subía la Leyenda del Oeste A ver Se llamaba así la serie ¿Qué te pasa a ti? Te meto ¿Pero qué cojones? No lo sé Yo quiero mi High Power Vaya puta mierda ¿Dale otra vez? A ver si... Bueno, pues nada Venga, vamos... ¿Qué hacemos? ¿La jugamos otra vez? ¿Qué es el vídeo de hoy? ¿Like y favoritos? Venga, a ver Qué wea Vamos a alejarnos un poco Porque es que si no digo yo que no... Que no saldrá otra vez Nos han trolleado, chicos Trolleado Es que le podíamos dar a repetir otra vez ¿No lo habéis visto? Sí Yo no le daba nada, creo Joder, yo sí le daba a repetir A ver, vamos a... Tengo mi High Power Tenéis que alejaros un poco, si no... O si queréis vamos a chuparosa Y empezamos a matar a gente, tío Y que venga la poli Hacemos eso Yo no quiero chuparosa, tío Venga, vamos a chuparosos Yo quiero chuparoso Toma, pilla mi caballo, anda Mi caballo Píalo, píalo Ey, ven aquí, mamahuevo Ey, se fue Y desaparece, tío Madre, el amor hermoso Y mi can, tío, y mi can Joder Este juego, este juego ¿Qué has hecho con tu caballo, Pancho? Aquí, que viene Que es que estaba... A ver, píalo, Celen Toma, pilla este Mi caballo ¿A dónde vas? Joder, no sé Tiene ins... ¿Qué hace? No, no ha muerto Bajad, bajad Y se caerá Es que mamadre de mía el caballo Desafío completado Viajero a pie Pero ven, caballo de mierda Hay que sacrificarlo, eh ¿Qué hace? Para, pero ¿qué hace? Caballo de mierda No, no lo mates, no lo mates No, no, tío Y me muero Ha palmado ¿Qué? Ha... Pero ven Me ha palmado, está ahí el caballo ¿Qué voy con esto? Que lo pillo Madre mía ¡Cabaño! Joder A ver, vamos a chuparosa Chuparla, vámonos Vamos a chuparosa Y empezamos a matar A todo lo que se mueva, tío Madre mía ¿Qué haces? Por aquí David Copperfield High power Cattleman Scarfield Venga Ángel, por aquí, por aquí, por aquí No hace falta... Ah, vale Vas por otro sitio Que voy a un burro, eh Que voy a un burrico Somos los... Los esto más patéticos que hay A ver, espérate Voy a robar un carromato de estos ¡¿Qué pasa?! Madre mía Lo habéis visto, ¿no? Está grabado Ha desaparecido, tío Delante de... Pero ¿qué pasa aquí? Las cosas que tienen patas desaparecen, tío ¿Y qué hace aquí? Y se pone aquí de repente Joder El juego está muy rayado, eh Tío, está un poco chapado el juego, ¿no? Algo les pasa a los servidores, tío A ver si no lo cierran, pero... Si no lo cierran, que los pongan bien, macho Ojo, ojo, ojo Tengo un caballo, tengo un caballico A ver, salta ¡Bien! ¿Y por qué no buscamos un carromato de esos, tío? Para todos ¡Ah, me he caído! ¡Joder! Aparecido Nada, esto no sale rentable Vamos a despedir ya porque... Madre mía ¡Qué rabia damos! Espérate, que aquí hay un... Otro caballo Tú, señor del caballo Nada, yo mato a Ángel y ya está Venga, mato a... Hijo de puta De 26 yardas, tío Ni más ni menos Mato al caballo de Ángel también Y a ver, vente, Selen Pero espérate, eso es que no... No espera nada Venga Ala, venga ahí A puntería automática Como los guarros Venga Venga, caballero ¿Usted por qué se cruza? Venga, punta Orgullo gay Vamos allá A ver, mi mulica Ven aquí, ven aquí ¡Ala, no! ¡Socorro! Mira lo que el agua tumula Venga Que me matan animales, tío Me matan lobos ¿En serio? Sí ¡Socorro! Vamos a matar lobos Y despedimos, chavales Ojo, que tengo... Tengo una carabina ¿Te matan cabras? ¿En serio? Es un lobo, hijo de puta Míralo Esto es una cabra Es una coba simulator Mira, a ver aquí Aquí está el lobo muerto It's a goat simulator It's a goat simulator Hostia, Ángel Tienes una bala en la cabeza Te la quito ¡Quítamela! ¡Quítamela! Bueno, chavales Ya sabéis Like y favoritos El próximo vídeo ya Será un poco más organizado Es que Selen es un noob Ha sido culpa suya Pero bueno Tenéis su canal en la descripción Para ir a insultarle Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo ¡Suscríbete!